Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Tostero año y feliz hija Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Tostero año y feliz hija I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a Merry Christmas We wanna wish you a merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad El cóspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad El cóspero año y felicidad Feliz Navidad I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas I wanna wish you a merry Christmas From the bottom of my heart We wanna wish you a merry Christmas We wanna wish you a merry Christmas We wanna wish you a merry Christmas It's from the bottom of my heart It's from the bottom of my heart